This is just my man Bellaca quiero verte, lamberte, morderte Por el cuello cogerte y bien duro meterte Que rico comerte entera, mamándome los emeras Siénteme a capela, pide duro aunque le duela Nada me es placer para complacerte, bien bellaca voy a ponerte No pares de moverte, en cuatro quiero meterte El cuello comienzo a besarte, las nalgas apretarte Con mi bicho rozarte, hacerte venir en mi deporte favorito Me besas y me cito, ya quiero lamberte clitoris Después no eres mi actriz, en la cama soy el maestro Tú la aprendiz, te mojo flow piscina, lo hacemos en la oficina Agresivo te fascina, ya quiero que te venga encima de mí Así, así, siénteme dentro de ti Haciéndote venir bien rico mami Que rico comerte entera, mamándome los emeras Siénteme a capela, pide duro aunque le duela Nada me es placer para complacerte, bien bellaca voy a ponerte No pares de moverte, en cuatro quiero meterte Le encanta que la domine, que apretí la castilla Bien bellaca me dice papi me vine Mojada con mi bicho hogada, haciéndome venir todos los días entregada Ya quiero comerte, el cuello lamberte Y mientras te lo meto, bien rico morderte En cuatro azotarte las nalgas Me voy a venir en tu boca mami, no te salgas Así, así, siénteme dentro de ti Qué rico mami Haciéndote venir bien rico mami Qué rico comerte entera, mamándome los emeras Siénteme a capela, pide duro aunque le duela No dame placer para complacerte, bien bellaca voy a ponerte No pares de moverte, en cuatro quiero meterte Hoy quiero darte toda la noche, las venidas son ilimitadas Tú tienes la clave que me tienes hoqueado Tú eres el vicio que quiero mantener Es bonal, indica se va la amplitud Black Manchon Record Nosotros andamos muy ready Cantera en la casa Oye baby 24-7 estoy hoqueado contigo Mua 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 Mua